Sí, delantal, 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 tomás, mirá, ay, este rosa, ay, ah, mirá. Si algo no aprendí nunca fue a perrear. Ah, ¿en serio? Yo te enseño, sí. Ay, 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 es que no tenés mucho para perrear. Ah, sé que la boca se te haga un lado, por favor. Ya se puso la gorra, Karina. Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Andá, Karina. Bueno, mirá, vamos a hacer un turrón, esto es navideño. Según el Rulo, dice que... ¿Ya está con la Navidad vos? Sí, bueno, yo me quiero ir ya. Ay, no, qué estrés. Yo ya quiero terminar el año. No, bueno, sí, ya está terminando. Según el Rulo, nuestro fotógrafo amigo, dice que su madre... Fotógrafo, Rulo, sos fotógrafo, ahora. Dice que, no sé qué es, pero bueno, dice que su madre dice que es el turrón. Marcome nuestro fotógrafo. Ah, es verdad, Marcome. Rulo, que tiene en la mano. Rulo es una cámara de filmar, filmador, filmador. Bueno, no importa, es lo mismo. Tiene una cámara en la mano. Según su madre, es un turrón israelí. Y según mi nona, es un turrón de ella, de la nona. Ah, perfecto. Vamos viendo. ¿Y de dónde es la nona? Mi nona es italiana, pero nos está viendo de la nube, no está más acá. Pero está en la nube. Sí, está en la nube. Todo queda en la nube. Bueno, le mandamos un besito. Mirá lo que tengo acá. Vamos a hacer una crema, una mezcla que va a unir este turrón. Tiene que quedar así, ¿ves? Como capitas de chocolate. No, nada más rica que estas galletitas del universo. Mal. Así que vamos a poner avena. Avena, una taza de avena. Como charla de la mesa, ¿eh? Sí, que hablen, que hablen. Dulce de leche, más o menos 200 gramos. Yo prefiero que no usen el repostero en este. Ah, ¿no? Prefiero que usen el clásico porque tiene que dar una cremita que hidrate la avena. Manteca derretida, le vamos a poner 100 gramos de manteca. Muchos turrones que van a ver en la web. Ay, ¿cómo estoy? ¿En qué web? En la web, no sé. ¿Qué quisiste decir? En la internet, en la internet. En la... Por eso, le ponen mucha manteca y según el teto tienen mucha manteca. Yo reemplacé la cantidad de manteca por dulce de leche. Y a esto es mucho más fácil y entonces no queda tan pesado. Esta manteca está redetida. Sí, y le vamos a agregar a esto una taza de cacao del dulce que usen para los chicos para la leche de la tarde. Pero ese tiene azúcar o cacao sin azúcar. También puede ser amargo, si quieren. Si le ponen dulce de leche, lo que pasa es que cacao amargo le tienen que poner tres cucharadas porque si no te va a quedar una cosa insoportable. ¿De amargo? De amargo y además sí, como además es muy arenoso. Entonces, bueno, tiene que quedar así una pasta, ¿ven? Esto no pasa el etiquetado frontal. No, no. Esto que no lo vea Laurita porque no pasa. No pasa el etiquetado frontal, pero ni apagó. No te pasa por ningún lado, no te pasa por el escáner. Queda así una pasta, ¿ven? Esta pasta lo que vamos a hacer ahora es armar como si fuera una chocotorta, pero con galletitas de agua. Las vamos a mojar un toquecito en leche tibia y las vamos a colocar en una budinera que apenas está, nada. Está enfilmada. Está enfilmada, exactamente. Es una actriz, está enfilmada. Ay, sí. Qué actriz, qué actriz sos. Bueno, ahí va. Dios mío. Acá, una base de galleta. Esto se tiene que hidratar la avena, quedarme un poquito. Sí, pero después se va hidratando solita. Ah, ok. Vamos porque estás re atrasada. Bueno, pasa que yo me tomo el tiempo. Yo sé que no hay tiempo. Sí, pero después el tiempo en televisión es tirano, querida. Vamos entonces a poner una capa de galleta. Ah, no, las galletitas estas cuando era chica y tomabas el té con leche. Con leche de leche o con manteca. ¿Y esto si no me viene así, qué hago? ¿Se pueden sobremontar? Sí, sí, sí. Se ponen sobremontar, sobremontalas. Qué lindo. Vamos a poner acá, mirá, las galletitas. Las van comuniendo entre sí, depende del tamaño de la budinera. Es la cantidad que vos vas a utilizar. Podés hacer el doble si querés. Uy, pero esto es difícil porque se te pega todo. No, con la cuchara es más fácil, me parece. Ahí. Está bien. Sin tocar demasiado. Ahí. Sin tocar. Capa, entonces, capa, capa, capa. Vamos poniendo todas las capas así. ¿Una capa gruesa o finita de este producto? No muy finita, porque tiene que quedar más relleno que galletita. Ah, ok, ok. Esa es la verdad. Esto así, capa, 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 vas terminando. Ahí, una última capa y arriba terminás con capa de pasta. ¿De la pastita de qué? De la pastita, ¿sí que hiciste, Juana? Ah, ah. ¿De qué pasta? No, no, pará, que me... Estoy tan concentrada haciendo esto. Sí, te veo, te veo, te veo. Mojá la galleta, ¿eh? ¿Y, Cari, dónde está? ¿La mojaste la galleta? Obvio, mirá, yo la voy mojando con anticipación. Ah, ella la moja de a muchas. Dios mío. Voy anticipándome. Algunos tienen suerte, otros la vida. Porque yo la veo a Karina con la mirada rayola a hacer. Oh, sí, la mirada de Karina es... Sí, sí, ella dice que le encanta, pero fuera de cámara está en silencio haciendo la señal, la batiseñal. La señal de la muerte hace. Bueno, entonces, una vez que terminás con la última capa, el film que te quedó por fuera lo vas a presionar por arriba para que quede bien apretadito, 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 y ahí, y ahí, apretadito, apretadito, apretadito. ¿Cómo se pincha el director cuando hago el... El director vino hoy, todo re pipí, cucú, vestido con camisa blanca, que en la vida lo vimos al director de Pozo Así. ¿Tiene hoy algo? ¿Tiene un... Ah, vamos a preguntar. ¿Algo? ¿Tiene una salidita? Con la abuela, ¿también venías así en remerita? Hoy, ah, hoy. Y ha afeitado. Y ha afeitado. ¿Y ha afeitado? Mirá. Conmigo nunca... Pero, ¿viste? Cuando viene la mañana un pelo para allá, otro pelo para allá. Para mí ni se baña para venir acá. Re auchita. Bueno, esto va al heladera o al freezer. Una vez que están listos... Pero acá nos quedamos cortos de rellenito. No, está perfecto. Los que yo hice... Ah, están acá. Mirá, ahí estamos. Mirá, los que tenemos listos, estos están fríos. Los vamos a bañar en chocolate. Ahí. En realidad, dos minutos. Estamos perfectas. Dos minutos, dos. Dos minutos, dos. Ay, me quedó una... Una galleta remojada. Sobrehidratada. Ahí, mirá. Vamos a bañar con chocolate esto que tiene que estar frío para que se enfríe rápidamente. No le bañen todo entero, ¿eh? Es un toquecito arriba como una pintadita. ¿Me permitís esta? Sí, te la pinto para vos. Y arriba, si quieren, le pueden poner alguna decoración navideña. Ahora vienen confites color navidad, ¿ves? Por ejemplo, acá. Color verde. ¿Tiene que caer para los costados? Un poco. Poquecito, poquecito. Ahí está, mirá. Mirá qué lindo. Sí, repasamos los... Esto se enfría. La carina se emboló. Se emboló en carina. Sí, sí. Repasaron. Ya está, no le tentó, se quiere ir. Ya está. Se aburrió. Bueno, ¿verdad que le pongo los confites? El otro día cuando se escó en la primera vez en la vida de hace dos años me pidió algo para comer. Rarísimo, que le gustó, que se tentó. Esto me parece que no... Esto no le va, pero esto re va. A mí me recabió, así que pasame la receta. Así se la habilito a todos que nos están mirando. Un turrón de minón. Ah, turrón de minón se llama. Una taza de avena, 100 gramos de manteca, 4 cucharadas de dulce de leche, no respostero. Bien. 150 centímetros cúbicos de leche. Una taza de cacao dulce. Sí. Dos paquetes de galletitas de agua. Y nada más. Y amor. Y amor. Le faltó ese dato. Es verdad, mucho amor. Y arriba lo que quieran, porque pueden ponerle lo que más les guste. ¿Estos son medio rompemuelos o no? No, no tanto, son de maní, ¿eh? Ok. Son de maní. Bueno, me voy a la mesa. ¿Querés llevarte el turrón? Me llevo el turrón. Tomá, llévatelo este. No está cortado. No pasa nada, ahora llega el turrón a la mesa. Ay, Teto está, uy, pobre, mirá. Traele una botellita de vino o algo para que brinde. Tomá, llévatelo. Gracias. ¿Te haces feliz? Bien. Esto, Diego no lo puede comer.